Cuando yo miré por primera vez esos ojos chulos Yo me enamoré, me rendí a tus pies y me hiciste tuyo Tan hermosos son que mi corazón con ellos no pudo Verdes como el mar, que no hay otro par, tan lindos, tan chulos Verdes como el mar, que no hay dos igual ni en todito el mundo Chulos son tus ojos, tus ojos hermosos como dos luceros Con maquia que atrapan, son cautivadores, ojos hechiceros Con una mirada de esos ojos brujo yo me enamoré Quiero que me mires, quiero que me hechices una y otra vez Quiero que me mires, quiero que me hechices una y otra vez Cuando yo miré por primera vez esos ojos chulos Yo me enamoré, me rendí a tus pies y me hiciste tuyo Tan hermosos son que mi corazón con ellos no pudo Verdes como el mar, que no hay otro par, tan lindos, tan chulos Verdes como el mar, que no hay dos igual ni en todito el mundo Chulos son tus ojos, tus ojos hermosos como dos luceros Con maquia que atrapan, son cautivadores, ojos hechiceros Con una mirada de esos ojos brujo yo me enamoré Quiero que me mires, quiero que me hechices una y otra vez Quiero que me mires, quiero que me hechices una y otra vez Oh. 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 Gracias por ver el video